Hola Fuego, ¿cómo te sientes? ¡Lego! ¿Cómo te sientes? ¿A quién le quieres mandar un saludo especial? ¡DEMASIADA! ¡Mira! ¡Mira el saludo! Bueno, aquí tenemos aquí a los fanas que quieren mandarle un saludo muy especial ¿A quiénes? A mi mamá, a mi Ili, que es mi perrita a toda Venezuela, los amo ¿Y Vigeli? A mi mamá, a mi papá, a mi abuela a mi abuelo, a mi hermano a mi otro hermano... Y gracias por lo que vieron por nosotros, que así subimos A mi mamá, a mi papá nada más, yo soy hijo único a mi novia no porque yo leí a la carpa ¿Si lo veis? Sí, claro, por supuesto, y lo grabamos Mira como las carpas amanecieron forraditas de hielo para que la gente las pueda ver Hielo, ¿eh? No es caspa, es hielo Parte es caspa, pero lo demás es hielo Pero esta como muy sexy, ¿no? Jejeje